Keep your hands, arms, feet and legs inside the railing. Don't forget to watch your kids. And please don't be a lizard bug. Hola, navegantes! Para un viaje seguro, manténganse sentados con el cinturón de seguridad ajustado y las manos, brazos, pies y piernas adentro de la barra. No desvelar a sus niños y, por favor, no tire en basura. Y, por favor, no tire en un maldito. Si, entonces el ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!